el corazón a partir de ese momento decidí no meter las manos al fuego por nadie y mucho menos las metería por un galán de telenovelas que quiso conquistar su corazón quién era el susodicho a quién era william levy si con él grabó en méxico la novela sortilegio y un día él te llama y dice ya aquí tenemos que hablar tengo algo muy importante que decir de tú qué piensas que te va a decir dije me va a pedir que sea su novia porque él me había dicho yo no estoy con mi mujer estamos separados no pasa entonces por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba sabía que su situación era complicada este que tenía un hijo yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química nos llevamos muy bien nos la pasamos muy bien juntos nos divertimos la novela se ve lo que me contó ese día me salvó la vida es mucho así lo espero me salvó de una situación que no era para mí ya aquí mi ex mujer está embarazada de mi segundo hijo fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me ha dicho que no estaban juntos entonces como como por el espíritu santo así es pues esto lo podemos leer en la pasarela de mi vida no sé este cuál es el fin o el propósito a lo mejor era algo que ya aquí traía pues muy en su corazón que tenía que externar en algún momento pero a mí también se me hace como muy raro pues como que ya no viene al caso ya que ya tiene una vida hecha con martín fuentes ya tiene a sus criaturitas entonces para mí sale sobrando pero finalmente es un libro y el sí lo que quiere saber es cosas que se especularon sobre ya que de alguna manera si escribes un libro de tu vida de tu vida estás confesando exactamente oye y bien muchas cosas más así que hay que comprar el libro y quien no tuvo el libro pero a como tuvo